3, 2, 1, dale Yo loco, lo voy a rapear como me salga de los huevos Y voy a darte una paliza Porque sé que tú por el trate mueves igual que Flash corriendo por las arenas modelizas No sé si lo entiendes Hijo de la gran puta Yo soy Flash el superhéroe Tú como mucho el Flash de sabor a fruta Que es un helado Para los de la LOXE A ver quién entiende que tú eres como la cosa pues nadie te reconoce Es básico Mark eres clásico Eres la cosa Pongo a tu novia 4 y me dice es fantástico Sí, es muy simple pero lo han gritado Así que me la chuga y estoy todo tranquilo Corrando con estilo como el papo adelgazado Sabes que te cuento Sabes que esto ya te gano No sé si la mafia es uno de los superhéroes Pero tú con ese bigote pareces un puto capo italiano Última Me acabo en la puta Esta base es una puta mierda Sabes que te excita Hola Superman, el trap de Presento Kriptonita ¡Tiempo! Vamos a darle a ver si bien lo hacemos con esto Vamos a darle a ver si bien lo hacemos con esto ¡Religión! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡De religión! ¡De religión! Yo no entiendo cómo hablo de religión Si nadie entiende lo que quiero decir yo En serio Voy a entrar por religión Si yo la única religión que cumplo es el Ziphoop Yo no te voy a insultar Yo voy a ser real con mi género musical Ya ¿Quieres la mano o man? Eso me da igual A ti no te conocen Me conocen por mar Chaval Tú date cuenta quién soy yo Yo soy el mejor ¿Quieres cambiar de religión? A mí eso me la pela campeón Porque algunos me vienen duero Pero yo no creo en Dios Y tú si vas de Dios Eres retrasado Y como eres Dios Morirás crucificado Para que entiendas Perdido yo te mato Y después me lavo las manos Porque soy Poncio Pilato Hablamos ya de religión Mi hermano Tú lo sabes man Yo vengo pa' reventar No puedo ganar Este puto retrasado mental Y va a explotar La ironía es que no es musulmán Pero me la pela mal Tú mírame chaval Lo entiendo chaval Yo salto a la comba Puedo reventarte Porque yo aquí soy Godzilla Soy Atila Soy el rey Pero eres una mochila bomba Eres un tonto comba Ni van en trompa Todas las rimas que yo suelto Vienen siempre doblan Hablo de religión cabrón Tú crees en mí Pero yo no creo en yo ¡Tiempo! Si ahora hay que ponerlo de flamenco O de gachata ya Van a echar el aire El Electrolatino ahora Dos minutos a sangre ¿Digue? Sí, sí, ahora empiezo yo Empieza mal No, ya no nos quejamos No Pero esto es ayudándonos un poco Vale, levantar una manita Una zarpa Una extremidad Ah, va, va, va Vamos a enseñar Todo esto yo se hacía aquí Al R.A.P Me ha tocado trap Y te ha alzado la fe Es el trompa El rap Lo que le jode a él Pero si rapeando Te gané el año pasado Tú eres retrasado mental Otra vez gané el logroño Y otra vez me follo al mar Son símbolos de este año No me va a ir na' mal No te va a ir na' mal Te va a ir peor joder Te va a ir demasiado mal No vas a querer volver Men Y si quieres volver Ven Que me ganaste Pero los milagros En una vez Oye, te gano con esta improvisación Quiero ver manos al aire Si hoy ha vuelto el campeón Claro que si gano aquí No vuelvo a venir, maricón Porque quiero que participéis Los chavales con ilusión Con ilusión Si llevo mazo años Tú no me digas eso Puta que eso es lamentable Que me quieres ganar Me parece muy bien, parce Que me ganes campeando Eso sí que es cuestionable Cuestionable Farsante Cuestionable Cuestion Con esta valla Un interrogante ¿No lo has entendido? Eso es inglés Como tú Que estás ciego Con el griego Y el francés Os contaré una historia Os la va a contar Marc Porque es el puto amo Porque es el rey del rap Este niño Desde pequeño Quería ser un crago Rap atrás No crees Y evoluciona Leonaz Oye Evoluciona Leonaz Evoluciona Libretazo El que dice Que hace freestyle real Eres un hipócrita maricona Criticas todas las batallas Pero te apuntas a todas Critico a la gente fea Critico a los que se recrean Critico a las putitas Que no rajean A los que vienen A contar chistes por ciento A los que no pintan Una puta mierda En estos eventos Oye Exacto Yo no pinto nada Pero esa cara Creo que es arte abstracto Y te lo explico Mongolo Es extracto Tu cara Un extracto De mi abono Un extracto De mi abono Hermano Tú sí que eres abono Las pibas Te dejan plantado Menudo retrasado Todo lo que te suelto Al momento El libretazo Tú me lo has soltado Oye Sabes que es ilógico Me dejan plantado Como tú que te follas A tu hermana Y todo tu árbol genealógico Que no lo entiendes Es arte Es una planta Porque ni trato De tocarte Tiempo Va Juro Tres Dos Uno Réplica Quiero manos a aire De este público precioso Mar cuando quiero Te destrozo Yo soy como Aaron Ramsey Cada vez que entro en acción Tiene que morir un famoso Este tío es tonto primo Yo soy el amo Hermano lo describo Yo soy el cabrón Que escribe los himnos Y después de dos años Hablando en las bases Pilla más el ritmo Yo no pillo el ritmo Nigga Yo no pillo el ritmo Pero como te escuché Medio minuto más Pillo sida Te lo explico Sabes que esta te deja muerta No haces más que tocarme Te has quedado pegado Con las babas Que sueltas ¿Cómo vas a pillar sida? Maldita escoria Y no vas a sellar Si no empiezas a vigilar A tu payaso A mí no me jodas En verdad No puedes conmigo broda Te reviento Como quiero ahora Oye Esa la has clavado mal Parguero ¿Quieres hablar de mi novia? ¿Quieres quedarte en el suelo? Yo no hablo de tu novia La conocen los compañeros Se ha pegado por tantas manos Que ella es la mujer mechero La mujer mechero nena A mí me le apela Yo te gano socio Yo me alzo La mía la mujer mechero Madre mía Yo te alcanzo La ticha ha pasado más Que un billete 500 falso Pero si esos no existen Son fotocopias Como tú Una copia de Te lo voy a explicar Sabes lo que pasa Rapea Hablas de mechero Y a tu novia Por puta la perrea Por puta la perrea Madre mía Que chaval Tiene que insultar A los que están Fuera al mazo Pero me la pela Te lo digo mazo De ganar la batalla A ganarse un guantazo Bueno Pues igual me lo llevo Pero no tuyo No tienes ni cojones Ni orgullo Y te lo explico mi pana Que me ponga con mister ego Que se ve que la mascota se enfada Mira Yo no tengo ni cojones Ni orgullo Tengo mala hostia Y también tengo dos puños Y por eso te escucho Porque eres el más tonto De Cantatea Y de tu grupo Oye Cállate manigo Lo que me vas a hacer Es matarme Si escupes ácido corrosivo No te lo explico papi Fuck Illuminati No funcionas como rapero Prueba de ducha portátil Última Ducha portátil Puto idiota Eso me la pela Retratado Tú deja de dar la nota Sabía que iba a insultarte En toda la jeta Por eso llevo cuatro días Sin lavar mi boca Tiempo Se lo lleva a mar